Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 25 de Julio y en la Iglesia recordamos al Apóstol Santiago Es conocido como Santiago el Mayor El nombre de Santiago proviene de dos palabras San Jacob, porque su nombre en hebreo era Jacob Los españoles en sus batallas gritaban San Jacob, ayúdanos Y de tanto repetir estas dos palabras Las unieron formando una sola Santiago, era hermano de Juan Evangelista Se llamaba el Mayor para distinguirlo del otro apóstol Santiago el Menor, que era más joven que él Con sus padres Zebedeo y Salomé Vivían en la ciudad de Bexayda, junto al Mar de Galilea Tenían obreros a sus servicios Y su situación económica era bastante buena Pues podían ausentarse del trabajo por varias semanas Como lo hizo su hermano Juan cuando se fue a estarse una temporada en el Jordán Escuchando a Juan el Bautista Santiago formó parte de los tres preferidos de Jesús Junto con su hermano Juan y Simón Pedro Después de presenciar la pesca milagrosa Al oír que Jesús les decía Desde ahora serán pescadores de hombre Dejó sus redes A su padre y a su empresa pesquera Y se fue con Jesucristo a colaborarle Fue tal evangelio que una vez Al pasar por un pueblo de Samaria La gente no quiso proporcionarles ningún alimento Y que Santiago y Juan le pidieron a Jesús Que hiciera llover fuego del cielo Y quemara a estos maleducados Cristo tuvo que regañarlos Por ese espíritu vengativo Y les recordó Que él no había venido a hacer daño a nadie Sino a salvar Al mayor número posible de personas Otro día Santiago y Juan Comisionaron a Salomé su madre Para que fuera a pedirle a Jesús Que en el día de su gloria los colocara a ellos Dos en los primeros puestos Después de la ascensión de Jesús Santiago el Mayor se distinguió Como una de las principales figuras Entre el grupo de los apóstoles Antiguas tradiciones Dicen que Santiago alcanzó A ir hasta España A evangelizar Es el patrono de España Y de su caballería Los españoles lo han invocado En momentos de grandes peligros Y han sentido su poderosa protección Apóstol Santiago Pídele a Jesús que seamos muchos Como tú Nos dediquemos con tanta valentía Y generosidad A propagar por el mundo La religión de Cristo Entra a Dios Entra a Dios Gracias.